Hola chicos, bueno, antes de comenzar el video, quería mostrarles esto, que sería el resultado de la app. Por cierto, si entran al video y los links aún no están listos o algo por el estilo, es porque no me ha dado tiempo de subirlos o de buscarlos, porque no tengo luz y estoy subiendo este en otro lugar donde sí hay luz. Y bueno, espero que les guste el video, me ayudaré mucho un like y también su apoyo. Así que muchísimas gracias y comencemos. Hey craffers, bueno, el día de hoy yo les traigo un tutorial acerca de cómo se hacen las pps, profile pictures, fotos de perfil, realmente no me importa cómo les digan. Ok, primero que todo les quería decir que el estilo que les voy a traer es el mío, o bueno, al menos eso es lo que pienso, imagino. Eh, ok, si quieres aprenderlo así. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, lo que hago primero es si tiene boca la borro. Por ejemplo aquí tiene una boca y hay varias formas de borrarla. En caso que haya muchas sombras y muchos tonos, lo que hago es que le doy a S o a esto, que es lo mismo. Y agarro un tono que esté cercano, algo así y lo paso así, pero con más detalle. Pero si no hay muchos tonos, mejor lo que hago es esto en cero. Agarro solo un tono y lo empiezo a marcar. Ok, no se mira lo mejor, pero bueno, ya no se nota la boca. Ahora, ¿qué más hago? Ok, si hay algún bug o algo así, lo que hago son sombras. Aquí no hay bug, no sé por qué no hay bug, no sé. Pero si hubiera, haría esto, creo otra capa por si acaso. Ahora el pincel y esto. Y hago esto, solo eso. No hago tantas cosas ni nada. Esto iba a tener que estar aquí. Me salió horrible. Por cierto, la render está horrible de por sí, así que no importa. Ahora, combino las capas, control, shift, más X, que es lo que más he enseñado, que es licuar. Ahora, espero que esto me cargue y esto salga así. No, no, eso es mucho. Bueno, ustedes deciden cuanto quieran. La verdad, eso ya es a tu gusto, a como quieras. Ok, luego veo esto. Si tuviera algo aquí en las manos, pues, así es, solo muevelo y hazlo como quieras. Más a tu gusto, porque la verdad no es que sea 100% un propio estilo y ya. Ok, esto es la parte algo complicada, porque tengo que combinar los tonos para que se mire mejor. Si no quieres hacer esto, no lo hagas, puedes simplemente saltarte de esto. No, sí. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ahora que ya tenemos así la render, otro efecto que hago es esto, filtro, filtros, esto, y a la dirección que ustedes quieran, también cuanto quieran, ahí está, y esos serían los efectos en sí, ahora, control más n, o crear un nuevo documento como ustedes quieran decir, ok, espero. Ahora, yo lo hago como 1200x1200, ahí eso depende de como quieras, la verdad, 1500x1500 es profesional, algo así, no me acuerdo muy bien, pero yo esto uso y pues con esto me basta creo, así que. Lo dejo ahí, ok, esto sí lo voy a bajar un poco. Y pues nada, en sí esa sería la PP, ahora, esto no lo quiero mostrar, de aquí saco todo, bueno esto no lo quería mostrar, esto no lo va a pasar por nada. Yo uso estos CCs, ok, y pues nada, dependiendo de la render, casi siempre le agrego la luz, ok. Ahora un fondo que les guste, yo voy a usar el de Pau, ok. Ok, solo lo dejo aquí que me encuentro, eh, qué rayos, ok. Ya está. Eh, ¿por qué tengo todos los nombres así? Es una historia algo rara y no la quiero contar. Ok, se me puso lento la PC. Ok, también les decía que si quieren practicar con esta render la voy a dejar en la descripción. Y el fondo, les voy a dejar el video de Pau para que ahí lo descarguen o yo qué sé. Ok, ahora hago estos como recuadros, no sé cómo se llaman estas cosas, pero siempre las hago en las PP, siento que así se me ven mejor. Ok. Ahora, aquí tengo unas bocas, las cuales voy a usar. Creo que es esto, bueno, eh, las bocas las pueden sacar del pack de Hansel, porque de ahí las saqué yo. Eh, teniendo esto así, como lo ven. Eh, creo que ya. Otra cosa en las PP de mujeres en específico, otra cosa es que agarro el pincel y, bueno, ustedes deciden, más o menos, siempre tienen que hacer por estos tonos o eso es lo que hago yo. Y hacer algo aquí, alguna figurita, un simples, para que se mire sonrojado, porque, pues a quien no le gusta de eso. Eh, un corazón también puede ser. Ok, a mí me quedó horrible, pero si lo hacen con más paciencia o si lo descargan, seguramente les va a quedar mucho mejor. Ahora, control más J. Filtros, eh, desenfoque, desenfoque gaussiano, ¿por qué no?, y con cuatro puntos. Bueno, ahora ya, imagino que ya es todo, bueno, si quieren poner algo en otro efecto lo ponen. Ahora, control más C o combinan capas, como ustedes quieren decirle. Espero que sea, control más J, filtro, eh, desenfoque, desenfoque gaussiano. Aquí ponemos un 4.4. Ahora, ¿qué ven eso?, un blanco y negro, que esto es efecto que siempre uso, siempre utilizo, y está patentado por mí. Ok, yo siento que esto le da un mejor efecto. Y, pues, salteándome partes... Esto, ¿qué sigue? Eh, bueno, aquí hay un montón de efectos los cuales pueden usar. Por ejemplo, este, el cual siempre queda bien. Eh, no, esto es que no es aquí. Eh, no sé, esto que es como algo de frío. No sé cómo. Y lo bajo un poco. O, bueno, el... Esto podría ser también... Usar esto. Ah, se me olvidaba decir que queda mejor si subimos esto, algo así. Wow, borro todo lo que está en la recta. Y un poco del fondo. Ok, ahí si desean hacer más efectos, pues, háganlos. Y, bueno, imagino que si tienen alguna firma, pues, úsenla ahí. Cualquier tipo de imaginación, creatividad, cualquier cosa, pues, háganla. Ok, esto ha sido todo por el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. En serio, eso espero. Eh, bueno, pues nada. Gracias y... Bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.